Y ahora eso sí, antes de continuar ya sabéis que es importantísimo que sepáis que en 7futbol.net están haciendo una promoción asombrosa por navidades. Si compráis por valor de 59 euros os lleváis una camiseta gratis, si compráis por valor de 99 dos camisetas gratis, si compráis por valor de 159 tres camisetas gratis y todo ello con mi código J de descuento ya sabéis y ponéis además en la caja de comentarios las camisetas que queréis gratis y os lo mandan. Tardan un poquito pero os llegan, así que sin problema ya sabéis todos a 7futbol.net a comprar las camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que queráis, chándalos, sudaderas y todo tipo de ropa deportiva. Con el rollo de las protestitas y los rollos al final meten a jugadores que no quieren protestar en marrones que no se merecen. Y uno de ellos además fue Rüdiger, ¿vale? El otro día sabéis que en la famosa protesta de Alemania, de taparse la boca y tal y cual, Rüdiger, Gundogan y un grupo de alemanes, un grupo de jugadores alemanes no querían protestar y preferían centrarse en el fútbol. Y al final, esto lo ha revelado es por uno. Al final, el problema es que a ver, Rüdiger, Gundogan tienen raíces lógicamente musulmanas y ellos no quieren entrar en conflictos que lógicamente les pueden conllevar problemas más grandes y más graves a sus propias familias, ¿me entendéis? Entonces, además, ¿cuál es el punto? Lo normal es que un futbolista se encentre, como bien dicen, en el fútbol y que no piense en absolutamente nada más, como bien les dijo Hazard. Pero como ahora estamos en un mundo en el que hay que protestar por todo, hay que hacerse notar por todo, menos en lo que se supone que eres bueno. O sea, si tú tienes que destacar en algo, que sea por lo menos, ¿vale? En algo que sabes hacer. Y si eres futbolista, tienes que destacar en fútbol, no en política, que es como los actores, ¿vale? Los actores. No he leído ni una sola entrevista a un actor en la que no hablen de política. Y tú dices, pero bueno, este no es actor. Pregúntale por su película. Pregúntale por su carrera. Y que el actor se limite a hablar de su faceta como actor. A nadie le importa una mierda lo que ese tío opina de política. Es como si yo que soy, yo que sé, cirujano me pongo a hablar de economía. A nadie le importa una mierda. Yo no entiendo de eso, ¿me entendéis? ¿Queréis preguntar de política? Preguntarle a un político. ¿Queréis preguntar de economía? Preguntar. ¿Queréis saber algo de economía? Preguntar a un economista. Pero no, aquí los actores metidos a todólogos, ¿vale? A economistas, historiadores, políticos, tal cual. Y claro, de repente, pues nos metemos a futbolistas protestones. No, es que hay que protestar, pues no sé, a ver, que eso no está en vuestra mano. Que eso no está en vuestra mano. Que es un detalle que se agradece, vale. Pero que para mí hace mucho más las mujeres de Irán quitándose el velo en mitad de un partido público que jugadores con gestos, tal. O por ejemplo, el que saltó ayer con la bandera del arcoiris. Para mí hace mucho más que los otros. Pero bueno, que por lo menos que sepáis cómo anda el tema también en Alemania. Gracias.